Listo, continuemos avanzando Reproduciremos este ejemplo En donde se encuentra este botón al principio rectangular Parece que una vez entra el puntero a la región del botón Cambia el estilo, es decir el color y además las dimensiones El tamaño Ok, entonces creemos otro archivo aquí Esto sería demos05 botón con estilos .py Importamos Flet con el alias flt Todo se importa desde Flet Esta es la función, coloquemosle un título Así Aquí son varias las especificaciones Digamos btn estilos Creamos un objeto elevated button Cerramos ese paréntesis Primero el contenido que diga aquí stylet button one Ese es el texto del botón Y a continuación especificamos el estilo Que es un objeto button style Abrimos, cerramos paréntesis Primero el color Que se especifica de esta manera como un diccionario Cuando se posiciona el mouse encima Entonces digamos aquí material state hovered Entonces como es un diccionario podemos decir colors.white Vendría a ser esto la llave Y esto el valor Cuando se posicione el mouse Sobre el botón Que el color sea blanco Bien Otra característica Es cuando Se esté enfocando el botón Ahí sería azul Creo que no hice bien aquí la tarea Creo que ahí ya Hovered White Y aquí blue Duplicamos esto Aquí sería default El color por defecto Negro Ese es el color del texto El color de fondo Entonces decimos bgcolor También se especifica un diccionario En ese caso sería Material state Focused Color pink 200 Cuando no haya nada Es lo que entiendo aquí A ver Tan 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 Que el color sea amarillo Yellow Y para el padding También podemos especificar Una apariencia Padding Entonces decimos Hovered 20 El color de la capa Overlay color Sería color Punto transparent Transparent La elevación Elevation Cuando se presione Preset Todas estas son las características De la apariencia Del botón Y cuando no haya nada Que quede en 1 La elevación La duración De la animación Que dure Digamos 500 Esa animación Viene dada Por los cambios De estado A ver La configuración De los lados Así Vamos a decir Material State Punto Default Este sería el valor Por defecto Border Border Site Uno Color Punto Blue Y cuando se ubique El mouse Encima Hovered Que el color Sea También azul Hablemos De la forma Shave Voy a copiar A ver Si Copiaré esto Y lo adaptamos Es necesario Es necesario quitar SFT Listo Ese botón Tiene que ser Parte De la interfaz Entonces Escribamos Aquí Tan Agregamos Ese botón Con estilos A la interfaz Y podríamos Ejecutar La aplicación Demo 05 Botón Con estilos Punto PY Así Cambia La apariencia Salimos De ahí Regresa A su estado Pero Me acuerdo Que tenía Otro comportamiento No sé Si Si Está Bien Queda Blanco Está Genial Podemos Aplicar Todos Esos Estilos Lo importante Aquí Si Considero Yo Que Son un montón De cosas Que hay que Configurar Pero Si existe Esa flexibilidad A la hora De Trabajar Con el Código De Escribir Las interfaces Gráficas Bien Entonces Ya Este es Otro Ejemplo Si Viene Otro Ejemplo Que Podríamos Antes Un Commit Que Diga Botón Elevated Button Con Estilos Control Enter Control P A ver Que Hacemos Estos Son Diferentes Son Botones Pero Tienen Diferente Digamos Radio En Los Bordes Se Puede Tener Un Botón Totalmente Circular Como El Que Aparece Aquí Bien Dale Entonces Podemos Dejar Hasta Este Punto Y Ya Continuar En El Siguiente Vídeo